Allí nos quedamos en la proporcionalidad inversa. Vamos a ver lo que es. Es cuando crece una magnitud y baja a otra. Por ejemplo, si voy a más velocidad, tardo menos tiempo llegar a un sitio. ¿Sí o no? Si más rápido vaya, menos tiempo tardo. Si tengo más vacas, me dura menos días la comida. Otra que es esa inversa. Cuanto más trabajadores haya haciendo una cosa, menos tiempo tarda en terminarlo. Como si te fijas, casi todo lo que viene aquí es tiempo. Más velocidad, menos tiempo. Más vacas, menos tiempo te dura la comida. Más trabajadores, menos tiempo. Más comida, menos tarda en comértela. No. Más comida, más tarda en comértela. Si estás tú sola, tardas más. No, pero si estoy con mi familia. Una fiesta cumpleaños, más gente, menos te toca de la tarta. Menos tarta. Menos tarta. Menos tarta. Te puedes comer. Entonces, el ejemplo típico, típico, típico. Pone dos ejemplos típicos. Tú tienes doscientos kilos de pienso. Para los pollos. ¿Vale? Vamos a poner aquí. Número de pollos. O gallina, me da igual. Comida que se come cada uno. Si tengo un pollo, el pollo se come los doscientos kilos. No meto el pollo que va a salir. Ahora, si tengo dos pollos, se lo tienen que repartir. ¿Cuánto le toca a cada uno? Cien. Si tengo cuatro pollos, a cada uno le toca cincuenta. Si tengo diez pollos, a cada uno le tocan veinte kilos de comida. Si tengo cien pollos, a cada uno le tocan dos kilos de comida. Y si tengo doscientos pollos, no sé dónde los voy a meter, le toco un kilo. Aquí lo que se mantiene constante, si te fijas, es el producto de los dos números. Siempre te tiene que dar doscientos. Porque son los kilos de comida que tiene. Entonces, problema típico. Tengo dos pollos que se comen doscientos que se comen cien kilos cada uno. Si compro ocho pollos más ¿cuánto le tocará a cada uno? ¿Cuánto le tocará a cada uno? Entonces, yo digo, ¿cómo ve? Si tengo dos pollos a cada uno le tocan cien kilos. Si tengo ocho pollos a cada uno le tocará X. Y como es inversa hay, por lo menos, dos maneras de hacerlo. Una es si en la proporción de la directa o la A te estoy explicando era este por este partido este en la inversa se multiplican los dos que están en línea y se divide entre el que están frente de la X. Doscientos entre osos Ah, no. He dicho ocho pollos más. Serían diez pollos. No osos. A cada uno le tocarían veinte kilos. ¿Vale? Otra manera de hacerlo No, a mí me gusta más con la fracción. Cuando es inversa tú pones dos pollos cien kilos y a la otra dos pollos cien kilos diez pollos No. No, no, no. Le tiene que dar la vuelta. Le tiene que dar la vuelta. Eso es si fuera directa. Si fuera directa sería tú pones esto encima de esto y ahora a este le das la vuelta. Cuando es inversa una se pone a la derecha y a la otra se le da la vuelta. Y esto sería cien por dos partido diez que es lo mismo que hemos hecho antes. Veinte kilos. Y por reducción a la unidad ¿cómo sería? Dos pollos. Cien kilos te da doscientos pollos. Digo doscientos pollos. Doscientos kilos. Entonces si tienes diez pollos va a ir a reducirlo a la unidad. ¿Cómo se reduce a la unidad? Eso es cuando es directa. Aquí no. Cien por dos entre una. Cien por dos entre una. Muy bien. Que son doscientos kilos. Cien por dos entre una. Doscientos kilos. Y ahora si tienes diez también te tiene que dar doscientos. ¿Vale? Entonces para que te dé doscientos tienes que hacer doscientos entre diez veinte. Yo como lo veo bien es así. Este por este partido este. Pero como te lo van a pedir de cualquier manera no, más Se soluciona el modelo objetivo por la primera.